Esta es mi casa, el lugar donde he nacido. Un lugar ideal para una manzana como yo. Aquí la tierra tiene la fuerza para hacerme crecer, para hacerme madurar. Aquí soy tradición, soy valor. Y eso me gusta, me hace sentir especial. Somos millones de manzanas que hemos colgado de las ramas de los manzanos que adornan nuestras montañas. Yo he ido madurando poco a poco, haciéndome más dulce cada día. A muchos de mis compañeros los han llevado camino a las sidrerías. Yo, más tardía, he tomado el camino hacia el mercado local. Soy afortunada, porque en nuestra tierra mi presencia es muy deseada. Me envuelven los olores. Escucho conversaciones animadas. Me cuidan manos que han trabajado mucho. Cada semana, los mercados visten las calles y las plazas de nuestro pueblo de color y trabajo. Buscan la calidad. Buscan el sabor. Buscan el olor. Me buscan a mí. Y aquí estoy esperando a que me encuentren. Tengo un nuevo amigo. El chef Enrique. Bueno, para ser sincera, él me ha escogido a mí, para acompañarme en esta nueva dirección que ha tomado mi vida. Enrique es mexicano, pero también vasco. Es de allí y de aquí. Es de tradición y de innovación. Me dice que me llevará a un sitio en el que yo también pueda seguir evolucionando. Me gusta Enrique y su filosofía. Y aquí empieza mi evolución. Poco a poco, Enrique me ha limpiado y me ha quitado la primera piel. Me ha movido de máquina en máquina, transformando mi ser. Me ha dado formas diferentes. Me ha bañado, multiplicando mis olores y mis sensaciones. Me ha mezclado con otras texturas y yo he ido evolucionando con cada una de ellas. Me han tratado muy delicadamente en unas máquinas que se parecían a mí. Pequeñas y fuertes. Enrique, junto con Samic, me han convertido en una tarta de manzana tan típica en las costumbres de las casas de aquí. Y tan rica. Siendo tradición, me he convertido también en futuro. De esta forma, continúa mi historia. En cada mordisco. En cada sonrisa. Aquí, la tradición y la innovación se encuentran en cada detalle. Esta Navidad, celebremos las pequeñas cosas que hacen grandes a la vida. Sorionac, eta urte berrión.